Gracias por ver el video. Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Rafael Ortiz Alvarado. Estoy adscrito a la Facultad de Química y Farmacobiología de nuestra Universidad Michoacana y estoy aspirando, dentro de esta expresión, a la creotera de organización. Buenas tardes. Elida Alejo Zayala, adscrita a la preparatoria ingeniera Pascua Ortiz Rubio. Estoy constelada en una comisión del gimnasio. Muy buenas tardes. Mi nombre es Rafael Rangel Maldonado. Estoy postulado a la Secretaría de Relaciones Exteriores. Estoy adscrito a la Escuela Preparatoria Licenciado Hernández Ruiz en la Ciudad de México. Buenas tardes. Marta Isela Ramírez Díaz, del Instituto de Investigaciones Químico-Biológicas. Estoy postulada para la Comisión Autónoma de Hacienda. Buenas tardes. Mi nombre es Elidia Bobadilla González, del Instituto de Investigaciones Históricas. Y estoy postulada para el cargo de Secretaría de Educación Sindical. Muy buenas tardes. Mi nombre es Ramiro Silva Orozco. Estoy propuesto para la Secretaría General de esta planilla. Y estoy adscrito a la Facultad de Ingeniería Civil. Buenas tardes. Mi nombre es Silvia Hilaro. Y yo aspiro a la presidencia de la Comisión de Honorio de Justicia. Y pertenezco a la Facultad de Ingeniería Civil. Muy buenas tardes. Mi nombre es Alaceli Flores. Estoy aspirando a la Comisión Autónoma de Hacienda. Como primer vocal. Estoy adscrita a la Facultad de Ingeniería Civil. Muy buenas tardes. Enrique Manuel López García. Adscrito a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y aspiramos a la Secretaría de Finanzas. Muy buenas tardes. Mi nombre es Héctor Aarón Ríos. Adscrito al Departamento de Idiomas. Y estoy contendiendo por la Secretaría de Prensa y Propaganda. Muy buenas tardes. Su servidor, Eliazar Estrada Granados. Estoy propuesto para la Secretaría de Actas, Archivo y Estadístico. Buenas tardes. Mi nombre es Salvador Aguilera Contreras. Estoy propuesto para la Secretaría de Jubilaciones y Pensiones. Y estoy adscrito a la Sección Sindical de Cámara. Buenas tardes. Mi nombre es José Guadalupe Sánchez Reyes. Aspiro a la Secretaría de Trabajo. Estoy adscrito a la preparatoria de José María Morelos. Buenas tardes. Joel Arturo Rodríguez Ceballos de la Facultad de Químico-Parmacobiología. Aspirando a vocal 2 de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Buenas tardes. Javier Juan Gárden Martínez. Aspiro a la Secretaría de Recreación, Cultura y Deporte. Y adscrito a la Facultad de Ciencias Médicas y Jurídicas, doctor Inácio Chávez. Buenas tardes. Mi nombre es Javier Rodríguez Calderón. Adscrito a la preparatoria Pascual Occius Lugio. Y adscrito a la Secretaría de Prestaciones y Asistencia Social. Buenas tardes. Mi nombre es Alfonso Peñuño de Ortega. Adscrito a la Facultad de Antología y aspiramos a la Secretaría de Asuntos Académicos. Muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Moreno González. Adscrito a la preparatoria Menchoro Campo. Y aspiro a la Comisión de Vigilancia en encargo de presidente. Buenas tardes. Rubén Jiménez Páramo. Adscrito a la preparatoria Menchoro Campo. Y aspiro a la Secretaría de la Comisión de Honor y Justicia. Buenas tardes. Mi nombre es Elgardo Infante García. Adscrito a la preparatoria Menchoro Campo. Y aspiro para la Facultad de Vocalía de Honor y Justicia. Buenas tardes. Mi nombre es Raúl Camacho Fernández. Y aspiro a la Facultad de Ingeniería Eléctrica. Y estoy postulado para el primer local de la Comisión Autónoma de Honor y Justicia. Profesor, ¿cuál sería el planteamiento que tiene la planilla roja para ser una opción viable para contender este próximo 12 de noviembre en la renovación del Comité Ejecutivo del Sindicato de Profesores de la Universidad Michoacana? Sí. Como se ha podido observar, esta planilla es una expresión plural que tiene una amplia representación de nuestras secciones sindicales al interior de nuestro sindicato. En su eslogan, plantea la unidad y recuperación sindical del esponso. La unidad se ha perdido. Hemos visto la situación que guarda el Comité Ejecutivo actual, donde hay una división interna que es proyectada hacia nuestras bases. Nosotros pretendemos regresar al camino de la unidad enarbolando los valores de nuestro sindicato, que son unidad, democracia e independencia sindical. ¿Para qué queremos recuperar a nuestros sindicatos? Para defender a nuestras bases de acuerdo con nuestros documentos básicos, el Estatuto y el Contrato Colectivo de Trabajo. Documentos que también se han abandonado debido a que no se respetan los acuerdos que se tienen en los órganos superiores de gobierno, como el Consejo General. No se cumplimenta ningún acuerdo de los congresos. Tenemos ahorita, de ejemplo, los últimos dos congresos en que no se ha cumplido ningún acuerdo. Entonces, eso no puede seguir así. Estamos en el caos. Y ante la situación tan lamentable que vivimos como gremio, en estos momentos, sin recibir a cabalidad nuestro salario, hemos recibido en dos parcialidades un 30% en la primera quincena y en la segunda quincena un 30% más, pero de la primera quincena de octubre. Entonces, esto no podemos vivir en la incertidumbre y nuestros compañeros merecen un trato digno de parte de nuestras autoridades. Nosotros vamos a empeñarnos en trabajar para lograr una estabilidad en el salario de los compañeros. ¿Cómo lo vamos a hacer? Con el trabajo diario, con el consenso, con nuestras bases, acordando incluso nuevas tácticas de lucha, quizás no han sido ya las adecuadas y tenemos que implementar nuevas formas, siempre respetando lo que nuestras bases nos mandan. Eso con apego a la legalidad totalmente. No buscaremos llevar a cabo ningún acto que no esté validado por nuestras bases. Son situaciones que nos han llevado a juntarnos, a integrarnos y a buscar esa unidad primero de nosotros para proyectar esa unidad a nuestro gremio. Quisiera dejar yo aquí para que otro compañero tome la palabra. Buenas tardes nuevamente. Hay una preocupación generalizada a la que se ha hecho referencia al maestro Ramiro respecto a la falta de cumplimiento de nuestro estatuto que nos rige. Pero no solamente es que no se cumplan los acuerdos y no se respete el estatuto. Hemos estado observando que hay una clara manifestación de alejamiento de la base sindical hacia sus órganos por falta de credibilidad. Una de ellas la vemos reflejar en esa actitud que se ha tomado en los últimos tiempos en el sindicato para realizar contrataciones que no van acordes con el procedimiento de ingreso de los profesores a la universidad. Precisamente el sindicato tiene dentro de sus facultades la supervisión de vigilancia precisamente en cumplir los procedimientos estatutarios y que se respete la legislación universitaria como son la debida celebración de los concursos de oposición. Encontramos muchas deficiencias ahí y un sindicato actualmente, un comité ejecutivo que parece que no ve y no escucha sus oportunidades. Además, que hay un claro nepotismo en la contratación del personal administrativo del sindicato de las personas. Creo que esa situación tenemos que revisarla y desde luego dentro de la legalidad y con respeto a los derechos de todos los trabajadores del sindicato habrá que tener una escrupulosa revisión para que nuestro sindicato pueda marchar con mucha responsabilidad tan bien en sus aspectos intelectuales. Quisiera dejar la palabra para que otros compañeros pudieran abundar porque tenemos temas muy delicados y tenemos aquí personas que conocen esos temas respecto de la cuestión financiera que no tienen ninguna transparencia en este momento y que tienen nuestro sindicato muy cuestionado en su labor interna que no ha sido desafortunadamente de una representación única. Por eso la lucha de tratar de recuperar con su sindicato para ponerlo en el beneficio y en el trabajo que debe de abordar con responsabilidad sin entreguismos pero respetando nuestra legislación. En este sentido quizás nuestros compañeros Enrico que está un poquito más enterado a fondo de esta situación pueda ampliar este panorama. Muchas gracias. Yo quisiera empezar comentar un asunto relativo al Krumbach en particular y lo digo porque me dieron a mí la oportunidad los socios de formar parte de un consejo de administración como presidente y me tocó emitir una convocatoria para una renovación de ese consejo de administración donde fue testigo Gaudencio como secretario del sindicato como secretario general y como secretario del propio consejo de administración y él estuvo de acuerdo con esa convocatoria porque estaba pegada la normatividad propia del Krumbach salió la convocatoria y violentando el estatuto del SPUN convocó a una reunión de consejo general sin tomar en cuenta su comité ejecutivo para sacar un acuerdo en base a que fueran los de la comisión de vigilancia y él como comisario figura que no existe en la normatividad del Krumbach a pedirle a la asamblea que cambiaran esa reunión para allá atendió esa petición y decidió llevar a cabo la elección ellos decidieron impugnar ante la comisión de vigilancia del SPUN que no tiene nada que ver en el Krumbach porque el Krumbach tiene sus propios órganos de gobierno o sea tiene su comisión de vigilancia tiene su comisión de honor y justicia pero la comisión de vigilancia está coludida con Gaudencio muchos compañeros somos testigos en la facultad de ingeniería eléctrica también todos los compañeros ahí nos costó mucho trabajo hacer el cambio porque se oponían violentando también la normatividad y bueno hicieron su propia asamblea para elegir de ellos un comité alterno violentando toda la normatividad el Krumbach en la actualidad está sufriendo por falta de recursos por ese conflicto interno en el Krumbach el rector se vio obligado a llevar esos recursos a la junta local de conciliación y arbitraje donde están depositados en la actualidad únicamente les mandan una parte de recursos para la parte nada más operativa pero el Krumbach tiene consecuencias graves ahorita por falta de mantenimiento retraso en pagos de proveedores y sobre todo han dejado de hacer obra para beneficio de los socios y sus familias en el Krumbach entonces es una irresponsabilidad por parte del secretario general por capricho tiene detenidos esos recursos en la junta local y el Krumbach los está necesitando yo quisiera decirle a todos los compañeros que son socios del Krumbach que necesitamos un cambio y recuperar esos recursos para que se apliquen donde debe de ser que es el centro recreativo universitario y tiene su propia normatividad que se respete la máxima autoridad son las asambleas de socios a todos nos descuentan una cantidad de 500 pesos mensualmente y todos queremos que se vean reflejados en ese club para beneficio de todos profesor en el tema que es muy variado en cuanto al sindicato para sintetizarlo un poco hay instrucciones de sus órganos de gobierno que usted señaló y que hemos visto que no se acatan el problema de la guardería un sindicato blanco dentro de otro el problema del crumbag del centro recreativo vasco y quiroga son muchos problemas no pareciera que se empeñaron en destruir un sindicato desde adentro cuál es la posición de ustedes cómo ganarse la credibilidad de los votantes de los profesores para el 12 de noviembre la credibilidad ha sido severamente desgastada por parte del sindicato vaya porque ellos mismos como comité ejecutivo pues están peleados se demandan hay denuncias para el profesor que quiere estar lejos de la politiquería y hacer política de altura dentro del sindicato ¿por qué ustedes siguen siendo una opción válida? nosotros a partir de que ganemos el 12 de noviembre de este año de 2018 llegaremos limpiando la casa tenemos que poner en orden primero nuestra casa nosotros vamos a ofrecer y a rendir cuentas a nuestros compañeros gremiados no podemos pedir transparencia afuera cuando nosotros mismos no la damos lo primero será poner orden en las finanzas que ni siquiera cuentan con un sistema apropiado para llevar la contabilidad no es posible que en estas épocas llevemos en un sindicato tan grande como el nuestro la contabilidad en hojas de Excel requerimos de programas confiables programas eficientes y apropiados para manejar esto y esto lo vamos a hacer llegando vamos a colocar un módulo de transparencia donde podamos brindar a los compañeros toda la información que nos pidan transparentar todos nuestros actos realizar los acuerdos bajo el respeto lo primero que también haremos es que nos respetemos todos los compañeros en el consejo general todos merecen ser escuchados todos merecen un respeto no se puede continuar con el mercado que se establece en las sesiones de consejo general nosotros haremos las cosas con apego a la legalidad y todas las voces tendrán cabida y serán escuchadas partiendo de estos principios es que nosotros pondremos orden y será nuestra plataforma base para de ahí relanzar a nuestro sindicato y volverlo a reposicionar y que la sociedad confíe en nosotros que todos los profesores confíen en nosotros que los gobiernos del estado federal y la propia autoridad universitaria nos vea como un sindicato fuerte que va a defender a sus compañeros agremiados esa es la forma y en este sentido la relación con la patronal con la rectoría de la universidad sana distancia sano acercamiento cómo plantearlo esa relación que es vital para que haya beneficios para sus agremiados para los socios al sindicato nuestros principios son de unidad democracia e independencia dentro de una independencia sana vamos a respetar a la autoridad la autoridad tiene sus normas sus reglas nosotros tenemos las nuestras seremos respetuosos de ellos para que nos respeten a nosotros y lo preguntamos porque bueno repetimos este asunto la falta de pago de salarios había un acuerdo del consejo general de no pagan se va a paro de brazos caídos en esta ocasión pareciera que la táctica cambió aun cuando no se ha modificado eso del consejo general de la asamblea general de representantes también a la parte de los alumnos a favor del paro de brazos caídos encontrar otras maneras de lucha cuál es la propuesta de quienes pueden ser el próximo comité ejecutivo del sindicato de profesores muy bien es comprensible que un profesor esté molesto porque no recibe su quincena completa y lo entendemos perfectamente porque lo vivimos también nosotros sin embargo esa molestia no debemos encauzarla con lo primero que se nos ocurre debemos encauzarla adecuadamente yo creo que el problema es más grande el problema es de raíz y tenemos que ver que la universidad reciba un presupuesto justo y oportuno para que alcance para que pueda cumplir con su función sustantiva que es la enseñanza la investigación la cultura y la extensión entonces nosotros vamos a coadyuvar ver a los gobiernos estatal federal trabajaremos con la autoridad en lo que a nosotros competa para que la universidad tenga un presupuesto suficiente esa será la base para evitar esos paros y cualquier otra actividad que viniera pero también si es necesario seremos respetuosos de nuestras bases y llevaremos a cabo los actos que nuestras bases nos mandaten recordemos que la huelga es un instrumento de lucha legal consagrado en nuestra ley federal trabajo sin embargo yo citaré aquí una máxima que es la mejor huelga es la que no se estalla y nosotros vamos a apostar por ella esto quedará decir que habrá siempre la disposición para tener buenas negociaciones con la autoridad y con los gobiernos estatal y federal y lograr mantener una estabilidad al interior de la universidad siempre respetándonos y tomando el acuerdo mayoritario de nuestras bases en este sentido profesor 12 de noviembre hay que visitar 44 secciones sindicales confío en ustedes en el colegio electoral es muy poco tiempo para hacer proselitismo pero aún así cuál es la posición que ustedes manejan en torno a la legalidad y a la confiabilidad si le existe de este proceso electoral confiamos en nuestras instituciones nosotros somos una planilla que se apega a la legalidad por lo tanto respetamos al colegio electoral sabemos que están haciendo un esfuerzo los compañeros por conjuntar varias secciones sindicales en diferentes puntos de la ciudad incluso en la ciudad de Uruapan de tal manera que los 5 días que son muy estrechos para la campaña pero que si nos movemos con eficiencia y acuden los compañeros a un punto determinado como se está proponiendo de diferentes secciones pues si no logramos visitar las 44 lograremos visitar un gran número pero lo haremos también a través de redes sociales a través de los medios de comunicación utilizados siempre incluso el teléfono el pasillo el saludo de persona a persona todo lo que esté a nuestro alcance lo utilizaremos para llegar lo más lejos con nuestros compañeros y que conozcan nuestra oferta nuestra posición y ojalá podamos tener el respaldo de todos ellos mayoritario el día 12 y con ello el triunfo profesor no me puedo despedir sin antes preguntarle a ver 3200 profesores integran más o menos el sindicato de profesores de la universidad michoacana el próximo comité ejecutivo tendrá que entrarle sí o sí al proceso de reforma al sistema de jubilaciones y pensiones queda claro que los profesores que están jubilados por derecho constitucional pues no serían afectados de manera directa por un cambio en el régimen de pensiones si este se da pero pues los cerca de 3200 profesores que se encuentran en activo cuál es la posición que maneja la planilla roja de llegar al comité ejecutivo nosotros como lo he venido manejando en toda esta conferencia es que seremos respetuosos de nuestros documentos básicos seremos respetuosos de nuestros órganos de gobierno y hay mandatos del consejo general en que señalan que los sindicalizados no deben dar inicio a ninguna gestión al respecto si no es consultada primeramente con las bases ahorita tenemos un contrato colectivo el cual respetamos tenemos una ley orgánica vigente y con estos documentos estaremos respaldados en el momento que exista alguna propuesta de la autoridad esta la llevaremos a nuestras bases y serán nuestras bases las que nos mandaten y nuestros órganos de gobierno lo que debamos hacer al respecto no rehuimos el tema simplemente habrá que esperar los tiempos y entrar a los profesores que muchas veces todos hablamos del contrato colectivo de trabajo pero también una serie de convenios asociados el convenio 4 convenio 1 convenio 2 cual va a ser la defensa jurídica que se pretenderá dar de llegar al comité ejecutivo a partir del 12 de noviembre que es el día de la elección en el gimnasio de sus múltiples los convenios forman parte del contrato son el cuerpo del contrato entonces tendrá que ser respetada la norma a la universidad incluso le conviene por ejemplo un convenio 4 para que sus profesores no se jubilen tan pronto y sigan allí como cuadros ya formados tienen mucho que aportar y le permite a la universidad que no se forme un cuello de botella en que todos se quieran ir creo que el convenio 4 es muy benéfico si se sabe aprovechar y debe allí permanecer si me permite una manifestación adicional con respecto a nuestro adelante por favor hemos estado analizando y ocupándonos de temas que van a presentarse en su momento y que deberán formar parte de un plan de trabajo que se tiene que estructurar en principio haciendo el diagnóstico de los problemas que existen en nuestro sindicato pero adicionalmente escuchando a los compañeros en las secciones sindicales que habremos de recorrer de manera intensa pero el sentido de tomar en este momento la palabra es para manifestar de una manera muy clara y transparente que tenemos un excelente candidato que es el maestro el ingeniero Ramiro Silva es una persona honesta es capaz tiene mucha experiencia sindical y eso habrá de ser coyuntural porque la planilla que usted está observando aquí que usted está observando es una planilla que no tiene ninguna situación que le pueda poner a ningún elemento algún entredicho se ha cuidado que las personas que estén participando aquí y de lo cual yo me sumo a esta participación y esta expresión sean clientes honestas y con clara responsabilidad de lo que habrá que hacer y esto tendrá que pasar efectivamente por el consenso de las bases ahí pedimos la votación para nuestros compañeros especialmente para nuestro compañero Ramiro Silva y queremos que se haga el culo no podemos estar esperando a que este comité que no ha actuado y que no ha trabajado y respetado los estatutos se puede extender de una manera desorganizada y con el grave riesgo de lo que implica la próxima revisión contractual y esos temas que bien se están señalando que habrá que atenderse adecuadamente le has dado a clavo la parte de la revisión contractual que pasa si no hay quórum el 12 de noviembre porque es conocido para quienes estamos dentro de la universidad saber que el proceso de elección del sindicato de profesores no puedo decir que es secuestrable no pero vamos ninguna planilla ha demostrado por sí sola ganar todo se hace a través de alianzas para la votación pues es el 50% más uno del quórum que haya estamos hablando de que asistan por lo menos 1500 un poquito más de profesores que garantías se tienen de que haya quórum para el 12 de noviembre cuál es el papel que ustedes van a hacer sección por sección sindical para evitar esta situación de que se prorrogue un comité ejecutivo que ya no les pregunto qué les parece porque ya me han dado muchos elementos pero estaría a cargo de ese comité la revisión contractual del siguiente año cuál es su opinión en ese sentido sí bueno el mecanismo es que el día 12 debemos de convocarnos todos a estar allí para hacer el poro de no haberlo a los 7 días hay una siguiente convocatoria sin embargo bueno pues si en una primera instancia a veces no se da a veces es complicado en la segunda y pues la ley es muy clara mientras no haya una elección el comité en turno sigue en funciones eso sería lamentable y desastroso para nuestro sindicato yo creo que nuestros compañeros no quieren eso no quieren eso para nuestro sindicato y no quieren eso para la universidad yo creo que nuestros compañeros integran la masa crítica de la sociedad y creo que tienen la suficiente autoridad moral como para poder decidir por algo que sí les conviene por algo que sí les ofrece un trabajo serio ya lo ha señalado como su compañero licenciado Rafael Rangel que está integrada a esta planilla por pura gente pro pura gente honesta pura gente que tiene experiencia compañeros que han caminado la milla dentro de nuestro sindicato compañeros que actúan con la verdad y con apego a derecho entonces creo que eso nos va a permitir lograr el quórum el próximo 12 de noviembre los compañeros están hartos de la situación que se vive en nuestro sindicato por lo tanto los invito nuevamente a que voten por nosotros somos la opción para que haya un verdadero y auténtico cambio en nuestro sindicato a partir del día 12 de noviembre y juntos lo haremos posible muchas gracias profesor muchas gracias profesores gracias 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 ¡Gracias!